No, 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 y yo por una esquina a pelear Papi, no te metas listo, no te pongas risco Vamos allá, vamos allá Duro, duro, vamos allá Hasta abajo mami Vamos allá, vamos allá Esa es la gata que me arrebata Si tengo mi nota no me viene con lata No la traten con la plata, eso no la mata Tranquila la mulata, fuego como la fogata Si estás bien loca, vamos al mambo Suéltate mai, vamos al mambo Mere canto de loca, vamos al mambo Vamos al mambo Véntele, que esta noche yo la saco a perrearla Avísale, que lo suyo yo le voy a dar Dale hasta abajo, yo quiero ver tu pantalón Es que se ve bien caliente No esperes que me pongas potrón Tú no quieres ver la play, yo bien guillado de cabrón Vámonos, tú y yo por una esquina a pelear Mami, no te me resistas, no te metas listas Y vamos allá Vámonos, tú y yo por una esquina a pelear Papi, no te metas listo, no te pongas risco Vamos allá Me pongo al garete Yo te rozo, te rozo Mira a mis cinco Te rozo, te guayo Te veo nebuliando, ma Y yo te rozo, yo te guayo Mami con mi coso Mere fanfarrón, no te pongas a hablar de naughty play Tú no le puedes llegar Tiramos a matar Por el techo te voy a sacar Tú sabes que si capas ponen la droga A verla Vámonos, que esta noche yo la saco a pelearla Avísale Que lo suyo yo le voy a dar No, 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 yo yo por una esquina a pelear Papi, no te metas listo, no te pongas risco Vamos allá 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 Vamos allá